La oficina del fraude británica investiga la empresa farmacéutica GlaxoSmithKline por supuestos sobornos en el extranjero después de que en China ya sea objeto de un proceso judicial. Esta nueva investigación desde su propio país de origen llega dos semanas más tarde de que las autoridades chinas consideraran probado que un alto dirigente de Glaxo había pagado 350 millones de euros en sobornos a hospitales, médicos y cargos políticos para aumentar sus ventas. La investigación en el Reino Unido se une a la que también está abierta en Estados Unidos por el mismo motivo. Además hay otros supuestos sobornos de esta firma en Polonia, Irak, Jordania y el Líbano.